Comencemos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral en Esperanza, provincia de Santa Fe, la quinta jornada de Nuez de Pecán del Centro Santafesino, donde entrevistamos al ingeniero agrónomo Nicolás Huespe, quien nos comentaba lo siguiente. Vamos a tratar el tema de algo de biopreparados y opciones alternativas que hay a los fertilizantes sintéticos, además de eso también tratarlo, y nosotros hoy estamos proponiendo algo que hemos visto y hemos preparado con respecto a algunos biofertilizantes, bioestimulantes, bioprotectivos, como le decimos, o algunos acondicionadores de suelo que terminan mejorando el desempeño de nuestro cultivo. ¿Cuáles son esos biopreparados? Tenemos de todo un poco, nosotros lo hemos dividido un poco en lo que son los biopreparados y biofertilizantes sólidos, que normalmente se usan a suelos, y tenemos varios líquidos que lo terminamos aplicando foliar o también al suelo para generar algún efecto como risostimulante o para mejorar la edafo fauna que hay en el suelo para que con ello también mejore la parte biológica y la parte física del mismo. Que eso también trae aparejado la parte química, o sea, es como todo un sistema que está interconectado, digamos. De ahí lo importante de tener un ingeniero agrónomo que conozca el tema para saber cuánto aplicarle en el suelo y cuánto aplicarle a la planta y en qué momento. Exactamente, nosotros lo que hoy estamos proponiendo es un poco eso, estamos viendo que hay algo de mal manejo en muchos lotes que traen varios problemas, como algunos nutrientes en exceso que generan algunos antagonismos y que generan algo de salinidad en los cultivos, que se termina desbalanceando los nutrientes en el suelo y eso genera muchos problemas, algunas toxicidades también por algunos elementos. Entonces la idea por ahí es hacer la parte teórica hoy a la mañana y después del mediodía haremos una parte que es algo práctica, que es para que ellos puedan armar como un pequeño plan de fertilización muy por arriba para que puedan darse cuenta de medianamente cuál sería el aporte necesario de nutrientes que deberían hacer para el cultivo para que no pasen estos problemas. No es SDPCAN, es una inversión a futuro, una manera de tener un capital resguardado para que en un futuro nos vaya dando un ingreso importante al productor. Totalmente, nosotros siempre decimos que es una opción que funciona muy bien como una alternativa productiva y como diversificación de un lote productivo. Entonces lo que normalmente proponemos es que uno lo piense para futuro y tener una espalda para aguantarse los primeros años, que es cuando el cultivo está improductivo. Una vez que empieza a producir, ahí es mucho más sencillo porque ya tenemos el dinero de la venta de esa fruta para poder reinvertir. ¿Cuántas hectáreas necesito para hacer rentable este producto pensando en el futuro? Nosotros siempre decimos que si lo tomamos como actividad principal de la empresa, la que sustenta la empresa, tenemos que apostar a 15 hectáreas para arriba y si lo hacemos como actividad secundaria, puede ser de ahí para abajo cualquier escala es la que funciona. ¿Qué hago con las nueces una vez que las tengo y empiezo a cosechar? Las nueces hoy en día son muy demandadas, de hecho surgió algo muy curioso ayer en el grupo de productores de PECAN que venían para acá, muchos estaban pidiendo a ver si a alguien les quedaba nueces para comprar. Es el primer año que nos pasa porque en el mercado interno prácticamente no queda. Es muy sencillo hoy en día exportar porque hay muchas empresas que brindan ese servicio por el alto margen que tiene este producto y los precios estables que tiene a nivel internacional. Con lo cual hoy en día cualquier productor, por más que tenga una hectárea, puede enviarlo a exportar y verdaderamente hay empresas que te la sacan de la mano. ¿Cómo hacen para contactarse con vos para que les des más conocimiento, más información? Nosotros en la facultad acá tenemos un grupo especializado para capacitar a los productores que se están iniciando o que les surge algún tipo de inconveniente, o sea que pueden acercarse a la facultad o pueden llamar. Nosotros tenemos grupos específicos de WhatsApp en donde productores también se ayudan y comparten información, comparten manejo, etc. Y si no directamente a los números personales de varios asesores que estamos en la zona trabajando en este cultivo. ¿Cuál es tu mail y cuál es tu teléfono? Mi mail es nuespe arroba gmail.com y mi teléfono es 0342-155-1956-43. Sugerencia para todos los productores de la República Argentina o en esta zona que quizá esta es una zona importante para realizar esta producción. Que analicen bien estas nuevas tendencias que en realidad es nueva en Argentina pero en el resto del mundo el pecan tiene un recorrido bastante amplio y está muy fundamentado, tiene un comercio muy sustentable y es un fruto que tiene un valor internacional sobre todo por el tema de salud, como cualquier fruto seco, que es muy apetecido. Entonces es una opción muy rentable a la hora de diversificar o de pensar a futuro una renta con una inversión.